Bueno, ¿qué pasa chavales? ¿Os habéis fijado la de películas que están saliendo últimamente que nos traen algo icónico del siglo pasado? Esto de vendernos nostalgia ha salido muy bien en algunos productos como la película de Super Mario Bros, que fue una de las más taquilleras de 2023. Si fuiste de los que te emocionaste viendo por fin una adaptación de Mario Bros más similar a los videojuegos de este fontanero que la de 1993, seguramente los flip están bien con Navidad en 8 bits, ya que en este caso utilizan el poder de la nostalgia de manera más potente. Y es que mientras que en Mario estamos viendo las aventuras del fontanero, en esta otra vemos a un padre de unos 40 tacos que le cuenta a su hija cómo fueron sus vivencias y sus ilusiones cuando era un niño de unos 8 años y descubrió la Nintendo. Algo que nos ha pasado a muchos que ya tenemos una edad. Otro producto que supo vendernos muy bien el poder de la nostalgia fue el creado por Warner Bros y Mattel. Estoy refiriendo a la película Barbie. Su éxito la convirtió en la película más taquillera del año por delante de la ya mencionada Mario Bros y Oppenheimer. La película en sí tiene un potente valor nostálgico porque en ella están representados muchos accesorios de la muñeca, además de aparecer Ken, el muñeco de Alan y las Barbies que fueron retirados del mercado. Siguiendo con el canal Nostalgia vamos ya con Indiana Jones y El Lial del Destino. Yo sinceramente tuve sentimientos encontrados cuando vi esta peli. Me gustó muchísimo por una parte pero por otra creo que le sobraba mucho metraje. Tampoco me gustó que muchos lances de la película me parecieron demasiado predecibles y eso que yo soy un montón de despistado. Eso sí, lo que no me vivení fue el final. Guapísimo. Ese giro del final me encantó, no te lo cuento para que lo disfrutes. Y es que si te gusta Indiana Jones solo por el giro del final, porque está más Mikkelsen, porque sale Antonio de mi bandera, porque Harrison Fox es un tío que hace de un tío de 80 años que es consciente de que tiene 80 años. ¿Por qué esta tía estuvo muy bien? Porque te vas a emocionar con el final. Tienes que verla. Ahora, si nunca viste Indiana Jones ni te interesa, tampoco tu peli. La que sí puede ser tu película combinada con Indiana Jones es la de El Abuelo que saltó por la ventana y se largó y esta te puede gustar incluso si no te gusta Indiana Jones, porque es tremendo peliculón. Ahora, ¿qué sigue? Nostalgia de tortugas. ¿Cómo que nostalgia de tortugas? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Venga, ahora ya de verdad, esa nostalgia buena. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y... Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Here is in a house of Star Power. Bueno, ya está bien el espectáculo que esto va de ganar suscriptores, no de perderlo. Yo crecí con las tortugas ninjas. No solo recuerdo ver los dibujitos animados, sino que también tenía el mejor videojuego de la historia de Nintendo y aparte recuerdo ir con mi abuelo y mi madre al cine a ver el secreto de los mocos verdes. Vamos, es que de hecho conservo el póster. Está hecho polvo, pero lo conservo. Y yo no sé si es cosa de viejo, pero ver la película esta de Chaos Mutant me estaba dando mucha pereza. Y oye... Evidentemente no es lo mismo que lo que vi cuando chico. De hecho, seguramente sea bastante mejor. Porque claro, el recuerdo no está rico es lo que tiene, pero está bastante entretenida. Una película con una animación muy chula que nos presenta una historia en la que vamos a ver un montón de personajes de la franquicia. Y aparte tiene un tremendo musicón. Não se enganya. No se enganya. Laideda. La finiteión. Y bueno tiene un punto positivo inesperado pero muy guapo que es que Ice Cube es el que dobla a Superfly Guapísimo Y mira que ya no sé mucho ver cine en Superhéroe pero esa película pide a grito una sesión doble con Guardianes de Galaxia en lo que sería Guardianes de los Mutantes Y ahora vamos con Por fin, por fin, por fin una adaptación digna de Dragones y Mazmorra La atracción de calabozos y dragones Todo esto me estaba acordando de la canción Dragones y mazmorras Y resulta que me he acordado que mis padres decían que yo de chico cantaba Mamones y mamonas Y que todo el mundo se me daba de risa Claro, lo típico de un niño diciendo palabrotas Bueno, en fin Bueno, vamos con la peli Dungeons and Dragons Honor entre ladrones No es solo que sea una película buena Es que es la película de fantasía más divertida que he visto en mucho tiempo Y te hablo de divertida No me seas cenizo Aquí no importa la trama No importa el plan Importa lo evocadora que es Si alguna vez has jugado a un rol Y más a un juego de fantasía medieval Habrás visto situaciones En las que las tiradas O las decisiones del grupo No son las mejores Pero si tienen consecuencias muy divertidas Esto está clavadísimo en la película Celebrate lenses Celebrate lenses Celebrate lenses Concentrate Celebrate lenses Prate, 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 prate I think they're starting to get suspicious You can bring back the dead? I have this token that lets me ask corpses some questions and then they go back to being dead Five questions at which point he will die again Were you killed in the Battle of the Everwhorse? Yes Four more questions, right? Yes Did that count as a question? Yes A ver, y no solamente te va a gustar si has jugado a rol, si te gustan las películas de fantasía te va a gustar, si te gustan las películas de superhéroes como por ejemplo El Escuadrón Suicida, que yo también la he visto y me pareció entretenida, esta te va a gustar, pero más, porque está mucho mejor. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños, el amo del calabozo, nos dio poderes a todos, tú el bárbaro, tú el asquero, croata magos, y el caballero, chiviro, 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 dragones y mazmorras, un mundo hipernal. Perdón, perdón, que me he emocionado. Siguiente película. En 2023 se popularizaron dos películas que te cuentan un hecho real sobre un producto multimillonario. Una de ellas fue Air, que va de como Nike acabó filmándolas, Air Jordan, y la película me parece una tomadura de pelo. Tiene buen ritmo y no llega a aburrir, pero es que tampoco me dice nada, y el tío que hace de Michael Jordan es que está interpretando algo que yo no entiendo. O sea, el tío no se expresa, está como en la sombra, esto fue por contrato, es que patético. Es que para lo único que me sirvió ver, y estoy seguro que no fui el único, es que me entrasen ganas de ver otra vez el documental de Michael Jordan, el de Last Dance. Espérate, ¿y si Michael Jordan obligó a la película a firmar por contrato que harían una figura de Jordan muy abocada, aburrida y sosa en la película para que nos entrase a todos ganas de ver su documento? ¿Este tío es un genio? La otra película que se hizo sobre un productor multimillonario que para mí sí merece la pena es Tetris. Tetris nos cuenta la historia de cómo varias distribuidoras de videojuegos se pelearon entre ellas para conseguir los derechos del videojuego ruso, y las dificultades que tenían tras los 80 en la Unión Soviética para negociar con la empresa. En comparación con él es mucho más divertida, tensa y cercana, y se merece una mejor pareja de baile como puede ser Jerry McWire. Y hasta aquí el video de hoy, apuntar que esto de vendernos nostalgia no va a parar nunca porque la industria sabe que funciona, y es que siempre vamos a estar tentados de consumir nuevas secuelas de íconos de nuestra infancia, con tal de sentirnos, aunque sea, por un momento, como cuando éramos niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!